¡Bienvenidos al Tex-Mex Show! ¡Bienvenidos al Tex-Mex Show! Que tu cara no concuerda con la forma de tu espalda Tu cabeza atornillada, poco cuello y mucha panza Y que patitas tan delgadas Entre el norte de México y el sur de Estados Unidos Existe un estilo de baile muy particular Producto de la fusión de dos culturas Aunque no creas, yo te quiero ¡Bienvenidos al Tex-Mex Show! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.